Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Opinando, un periodístico diferente con la conducción de Luis La Rosa. Luis, ¿cómo estás? Hola Iván, buenas tardes. Un saludo afectuoso como cada miércoles a los oyentes, los que nos escuchan por YouTube, por Internet, nuestros avisadores también que nos solventan con su granito de arena. Hola, empezar hoy con una noticia triste, un gran comunicador se ha ido de la vida, el flaco Omar Gutiérrez. Lo conocimos personalmente, era muy fácil ubicarlo, hablar con él, era un tipazo, el flaco además de un gran periodista, de un gran comunicador, un tipo de muy buen corazón que le abrió siempre las puertas de su programa a todo el mundo. Y recién me estaba comentando Iván que se había ido el flaco de la vida. Bueno, así son las cosas, parece que los mejores son los que se van primero. Un grande de radiotelefonía y de la televisión uruguaya se acaba de marchar el maragato Omar Gutiérrez. Después, hablar sobre las cabañas de nuestra zona, de Boslancas, la falda de García Alguera y el esfuerzo de García Pintos, ambos criadores de Hamperdon, más conocido por Caramora, nuevamente obtuvieron premios en la exposición del Prado. Esta vez, la falda se despachó con el gran campeón macho de Pedigre. Y también el esfuerzo, sacó un par de importantes premios. No hemos obtenido noticias de Ebatel, Sociedad Anónima, que también concurre con Toros a la Rural, como ha sido su desempeño. Creo que no han sido jurados estos ejemplares aún. Si tenemos noticias después, se las vamos a transmitir. Y después, queremos dedicarle unos minutos a la sanción impuesta por el señor Presidente de la República al Comandante Jefe del Ejército General, Guido Manini Ríos. Ya lo habíamos manifestado en las visiones anteriores, ¿verdad? Y durante varias veces, que las arengas políticas, de contenido político, se estaba mandando el Comandante Jefe del Ejército cuando le estaba especialmente prohibido participar en política, lo único que tiene, y de hace unos años, porque antes tampoco tenían derecho al voto los militares. Ahora tienen derecho a votar nada más, pero no pueden participar en política, ni activa, ni a través de radio, prensa, ¿verdad? Ni en actos públicos. Y este hombre hacía tiempo que venía haciendo comentarios de neto contenido político, lo que le causó la sanción que le impusiera el doctor Vázquez, ¿verdad? Creo que muy merecida, porque en el mundo es así, y nosotros en 188 años de independencia que tenemos, esto siempre ha sido así, cuando hay gobiernos democráticos, ¿verdad? Ahora, cuando hay dictadura, se pisotean los derechos de la gente, y bueno, cualquiera puede opinar, y cualquier militar capaz que sí, no solo que puede opinar que puede gobernar el país, pero cuando hay democracias en los gobiernos, como por suerte hay acá, desde hace unos cuantos años, la sanción se imponía, la creo muy merecida, por más que hay gente que sin interiorizarse mucho, se manejan con muchos bolazos, y he visto comentarios en Facebook, digo, hay que informarse, hay que informarse, como siempre nos gusta decir a nosotros, hay que desasnarse para darle razón a quien la tiene, y no hay color de quien imparte una idea o imparte una justicia, hay que olvidarse del color y acordarse del hecho en sí, y si la ley lo ampara o no, y en este caso, creo que fue bastante condescendiente en la sanción, y bastante condescendiente en el tiempo, porque hace tiempo que se venía, viendo venir, que iba a ser sancionado el señor Comandante Jefe del Ejército, y si hubiera sido otro gobierno, también debería, tenía que sancionarlo, porque la Constitución así lo impone, ¿verdad? Queríamos hacer este comentario, porque ya varias veces lo habíamos dicho acá, que el hombre se estaba ganando una sanción disciplinaria, que no sé de qué tenor iba a ser, en este caso fue con 30 días de arresto a rigor, y consideramos, repetimos como muy justa la medida, y bueno, y es un abrir a los ojos a los militares, sobre todo los de alto rango, que incurren en política, si quieren hacer política tienen que renunciar a su cargo, y después sí, pueden dedicarse a la política partidaria, pero de otra forma, no están autorizados por la Constitución de la República a hacer o decir cosas políticas, en actos públicos o privados. Estamos esperando el contacto con la maestra Perla Morandí, directora del Ministerio de Desarrollo Social para La Valleja, estamos haciendo los contactos pertinentes, la tendremos por acá para formularle, hace tiempo la tenemos agendada, la intención era venir a la radio, obviamente, pero justo los miércoles está muy movida la cosa, y a esta hora es imposible llegar, hoy estaba por ejemplo por Poblado Colón, allá al norte del departamento, no sé si ahora en este momento está viajando de nuevo, o si está en Poblado Colón o está llegando a Minas, y nos ofreció que nos iba a llamar para salir al aire y hacerle algunas preguntas pertinentes, y que nos explique cómo está funcionando el Mides, verdad, para La Valleja. Iván en estos momentos está haciendo los contactos, enviándole un mensaje a Perla para que se contacte con nosotros, y ya en unos segundos, estaríamos, unos minutitos más, estaremos saliendo al aire con la docente, directora del Mides, como decíamos, para La Valleja. Este, bueno, mientras seguimos esperando, decir de, recién estamos hablando con un amigo, en cuanto a la, al tema de, de la cultura del bajón que se está creando en la gente, los medios de comunicación, como el Facebook y eso, se prestan a que uno largue un bolazo y mucha gente copie, sin interiorizarse bien de las cosas. Digo, acá cuando alguien que trabaja en el campo, o cría ovejas, o cría vacas, o es chacrero, y las cuentas no dan, hay dos cosas, hay que gastar menos, o, o trabajar más. Y, yo hace unos cuantos meses que no, y perdón que me pongan en primer plano, ¿no? Ya, soy un tipo grande, hace varios meses que no sé lo que es un sábado y un domingo, este, he tenido que, estaba atrasado en trabajo, por razones de salud, por otras cosas, y estábamos dándole sábado y domingo y todo parejo, feriado, este, estamos dando con todo, porque la situación del campo está embromada por el tema del clima, ¿verdad? Ha sido un invierno muy duro, con muchas lluvias, con heladas, con, con un montón de cosas, y, y bueno, no hay forma, si, si un obrero trabaja seis horas, o ocho horas, y no le da el sueldo, y tiene que conseguirse alguna otra cosita para hacer, este, qué sé yo, vender artesanías, o hacer algunas artesanías, o trabajar, digo, no, no podemos esperar que papá Estado no nos facilite las cosas, este, pasó el caso de, de los autoconvocados, gente que, de repente venía muy bien, este, incluso la, la carne ha tenido récord de, de imprecios, de venta, ¿verdad? Sobre todo al exterior, la lana fue récord el año, el año pasado, la zafra, eh, 2017, 2018, y, y, fue un precio, precios históricos, así que tal mal no está la cosa, la carne ovina igual, eh, el arroz tal vez tuvo un bajón por, por, por el propio clima, la, 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 el clima no ayuda, pero la gente se va igual, esos grandes transacciones se van a veranear a punta del este, y después vienen de allá queriendo que el Estado los, los ayude, que el papá Estado los ayude, cuando el Estado en realidad, lo que hay que pensar, lo hemos dicho otras veces, pero parece que la gente se olvida, o no escucha bien, o se olvida, este, el, el Estado, eh, somos todos en realidad, este, entonces cuando el papá Estado está asistiendo a alguien, está, estamos asistiendo a todos, los que componemos el, la sociedad de este país, lo que aportamos mediante impuestos, y esas cosas, entonces no podemos esperar todo el papá Estado, y a veces hay que sacrificarse, a veces vienen tiempos difíciles, y hay que salir adelante, y se ha dado mucho la cultura del bajón, eh, eh, y si, y entonces, este, queremos evitar, esas, esas cosas, este, para que, bueno, estamos haciendo los contactos acá, con nuestra entrevistada de hoy, creo que está, al aire, hola, Perla, ¿se escucha? hola, 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 Perla, hola, hola, ¿me escuchás, Perla? hola, acá estoy de viaje, de Colón, si voy por la ruta, por eso quería decirle, que puede cortarse en algún momento, la señal del teléfono, pero, seguimos, no más, bueno, vamos a intentar entonces, a ver si sale bien, ahora te escucho bien yo, tú me escuchás, si te escucho perfectamente, bueno, bárbaro, bárbaro, bueno, te voy a empezar con una pregunta, o dos preguntas en una, que son elementales, ¿cuántos beneficiarios tiene el Mides en la Valleja? ¿y cuántos a nivel nacional? Bueno, primero que nada, quiero agradecerles la invitación, y además el permitirme comunicarme con la población de ese pueblo tan querido, porque estuve trabajando hace 10 años como maestra, de la escuela número 5, fueron los mejores años de trabajo y vida, y realmente, recuerdo a todos mis alumnos con mucho cariño, incluido el que te acompaña, hoy en la radio, el señor propietario de la radio, nada menos, exacto, pero bueno, para empezar a decirte que, no tenemos una cifra global, de beneficiarios de los programas Mides, porque hay diferentes tipos de programas, si hablamos solamente de las prestaciones, bueno, hay alrededor de unas, de unos 5.000, 6.000 niños, que están recibiendo la asignación familiar, del plan de equidad, que es la de todos los meses, y que, este, comenzó a cobrar, a recibirse esta prestación, a partir del año 2008, cuando terminó el plan de emergencia. Luego tenemos otra prestación, hablando de prestaciones económicas, que es, este, la tarjeta alimenticia, que es una prestación de carácter económico, que reciben las familias, en situación de vulnerabilidad alimenticia, para la copia de alimentos, y es a través de una tarjeta, eh, patética, ¿verdad? Ahí tenemos alrededor de unas 900 familias, incluidas, sí, sí. Luego, tenemos otra prestación, que es la asistencia por vejez, la asistencia por vejez, este, se le otorga, a aquellas personas adultas, mayores de 65 años, y menores de 70, que, por distintas circunstancias, no tuvieron aportes, a la seguridad social, durante su vida laboral, y entonces, hoy no tienen cómo jubilarse, aún en esa edad, y el BPS, tiene prestación de pensión a la vejez, a partir de los 70 años, por lo cual, quedaba una franja de personas mayores, este, que, que no tenían aportes, no podían tener, a la edad ya de, no poder trabajar, algunos, ¿verdad?, con problemas de infarquedad, etcétera, se quedaban sin ningún creyente. Y ahí tenemos alrededor de 60, personas, más o menos, que están recibiendo, esta prestación en la vallega. Ahí va. Bueno, este, no sé si, ese... Por eso te digo, no, digamos, no se puede sumar, porque de las 900 tarjetas, talitenticias, que tiene el ministerio, seguramente, están incluidas, este, muchas de las familias, que reciben la asignación familiar, de todos los meses. Claro. Así que ahí no, no lo podemos sumar. No se puede hacer una suma, este, genial, porque no, no nos daría, exacta, ¿no? Seguro. se dice de parte de la oposición, que se le da preventas a los vagos, y se le recortan recursos a la educación, a la salud, y a los jubilados. ¿Qué nos puede responder a esto, Paula? Bueno, yo puedo responder que, este, en realidad, las prestaciones económicas que tiene nuestro ministerio, son estas que mencioné, no hay transferencias de dinero, ni a los vagos, ni a ningún otro tipo de, de, que tampoco corresponde llamarla así, porque las circunstancias por las cuales las personas, que están trabajando, son las más variadas, ¿verdad? No es que no busque trabajo, sino que realmente, a veces, no lo hay, por diferentes motivos, este, y en realidad, para manejar una cifra que, que se está manejando últimamente, eh, el dinero que recibe el Ministerio de Desarrollo Social, para desarrollar políticas sociales, no solamente, esas que nombré, sino también a través del Instituto de la Comunidad, Juventud, del Instituto de las Mujeres, este, el apoyo a la institución laboral, como es Uruguay Trabaja, como es, este, el apoyo a emprendimientos productivos, como es el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, todo el monto de dinero que recibe el Ministerio para estas prestaciones, es menor a la pérdida que hoy está dando, eh, la caja de, de, este, militar, la caja militar, ¿verdad? que hicieron los gobernantes que precedieron a los progresistas, ¿verdad? Claro, es así, y recordemos que cuando llegamos al gobierno, en el año 2004, había un millón de pobres en el Uruguay, un millón de personas que estaban por debajo de la línea de pobreza, y ahí hubo que instrumentar un plan de emergencia justamente, para poder, este, literalmente salvar a muchas personas que estaban a riesgo de vida, no, no que estaban pasando un poco mal, sino que, este, a partir de ese momento, hubo que llegar, en el menor tiempo posible, a la mayor cantidad de esas personas que estaban en esa situación. Bueno, ahí, este, fue muy denostado este plan, por distintos motivos, pero la realidad es que, gracias a este plan, al día de hoy, tenemos en nuestro departamento, por ejemplo, de un 30% de, de personas en situación de pobreza, tenemos ahora un 7. Ahí va. Quiere decir que, este, los planes sociales, han dado sus resultados. Cuando todo el mundo, este, muy, digamos, libremente dice, que las políticas sociales no han dado resultados, pasan a comparar estas cifras, para saber que la realidad indica lo contrario. Obviamente, que no fueron solo las políticas del Ministerio de Desarrollo, sino que, suma, suma, el Ministerio de Desarrollo suma, a todas las transformaciones, que se han realizado, en las otras áreas, el Sistema Nacional de Salud, los consejos de salario, que permitieron mejorar, los ingresos de las personas, ¿verdad? De los trabajadores. En fin, las reformas sociales, y la reforma tributaria, que permite que solo paguen impuestos, aquellos que es, la que hicimos más de determinados sueldos, y que, en realidad, comparado con lo que era anteriormente, todos pagábamos, no importara el sueldo que tuviera, y pagábamos en el mismo porcentaje. O sea que, todas estas transformaciones, se han sumado, para beneficiar, a la población, del Uruguay, y para bajar, notablemente, los crisis de pobreza, e incidencia del país. Sí, esta gente que, sin informarse mucho, hace críticas, a los planos de desarrollo social, parece olvidarse, que no hace tantos años, los niños comían pasto, acá en el Uruguay, muchos niños comían pasto. Por eso es bueno, aclararlo con cifras, como lo estás haciendo tú, para que la gente, tenga otra visión de las cosas. Y nosotros, la misión nuestra, como periodistas, es, es el enlace entre la gente, que nos escucha, y quienes nos están gobernando, quienes están manejando el tema, para mostrarles la realidad, como son, con números, al canto, y que se vea, que es mucho lo que se ha hecho, y además, queda todavía algo por hacer. Exactamente, te iba a decir, es mucho lo que se dice, pero nadie escapa, a la realidad, de que queda mucho por hacer. Y la verdad es que se trabaja permanentemente para que esta realidad se transforme. Es así que hemos tenido mucha reconversión en programas que venían desde hace décadas, instrumentándose de la misma forma que era, en realidad, para un Uruguay diferente, y donde muchas veces los recursos se dilapidaban, ¿verdad? Entonces, una de las principales cometidas del Ministerio de Desarrollo Social es justamente optimizar los recursos del Estado en políticas sociales, que no se superpongan para diferentes prestaciones que de pronto van varias a un mismo ciudadano que a otros no les llega ninguna. Ese tipo de tarea es para la cual, fundamentalmente, fue creado nuestro Ministerio, ¿verdad? Para coordinar, para articular y para optimizar los recursos del Estado, para que sean distribuidos de la forma más equitativa posible en todo el país. Y ahora yo vengo de una jornada de salud rural, que la realizamos de forma interinstitucional varias instituciones públicas de salud integral en el año de la salud de las mujeres y las niñas rurales. Esta es la tercera jornada que se hace en La Valleja. Y cada institución que tiene que ver con esta área, o que trabaja con la población objetivo, que en este caso son las mujeres, ponemos recursos para que llegue el Estado en su conjunto a las zonas más alejadas. Y en nuestro departamento, como todos sabemos, la posibilidad de llegar a los servicios de las personas que viven en el interior profundo, en las zonas rurales, en algunas localidades de nuestro departamento, no es fácil. No es fácil llegar a hacerse los estudios de salud, no es fácil llegar a obtener las prestaciones, generalmente hay que trasladarse a la capital del departamento. Bueno, en este trabajo interinstitucional, lo que está haciendo el Estado en conjunto es salir y llegar a estos lugares para que las personas reciban los servicios. Claro, sí, es más fácil, y siempre fue más fácil, y lo que hacían los gobiernos neoliberales, era gobernar para los ricos, que eran los que manejaban el tema, el país, ¿verdad? Y en forma centralizada, ¿verdad? Centralizada, claro. Ya entrar a hurgar en los rancheríos, en esos pueblos perdidos de la campaña, ya es otro tema, es más difícil, y es una cosa que está haciendo este gobierno progresista, ¿verdad? Sí, desde el primer momento, nuestro ministerio, desde el que llegó, se descentralizó. En un principio, desde cada departamento hubo una persona encargada, y se llamó a voluntarios, que en general fueron funcionarios públicos, para empezar a llegar a la población que estaba en esta situación crítica en el 2005, ¿verdad? Cuando se creó nuestro ministerio. Y a partir de ahí, se fue fortaleciendo cada territorio, en cada departamento se formó, se implementó una oficina territorial, que además no se queda en la capital, sino que todos los meses, como la nuestra, recorre todas las localidades y zonas rurales, ya sea con las prestaciones, ya sea con las ayudas técnicas para las personas con discapacidad, ya sea por el Sistema Nacional de Cuidados, y se atiende a todas las poblaciones. Hola. Estas cosas que pongo la tecnología se nos cortó, se nos cortó, Sí, se cortó. Bueno. Sí. Pero ahora podemos retomar. Bueno. Dale, si te da algo del concepto que estaba desarrollando, decirlo. Sí, estaba diciendo que en Solís de Matagojo, en concreto, hemos desplegado nuestros programas, tanto de las prestaciones de CIDES, obviamente, como también las del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, tenemos también programas de inclusión laboral, tuvimos Uruguay Trabaja, ahora tenemos apoyo a pequeños emprendedores de la localidad, ya sea con el monotributo social o con apoyo efectivo económico a los emprendedores. En realidad, nuestra principal área de trabajo es la Dirección Nacional de Inclusión Laboral. Ahí están todos los programas que tienen que ver con las trayectorias laborales de las personas, y se han desplegado en muchos lugares donde hay, obviamente, menos fuentes de trabajo que ahí en Solís. Por ejemplo, las cooperativas sociales u otro tipo de apoyos a pequeños emprendedores. Sí, Paula, es bueno aclarar porque no solo en el interés de salud social se dedica a solventar o ayudar a la gente que está más jodida del sistema porque está sin trabajo o eso, sino que fomenta el trabajo y fomenta los nuevos emprendimientos, lo que estás diciendo vos ahora, que la oposición y mucha gente que en poca memoria no lo dice, y tampoco dice que este ministerio, la gente joven capaz que no lo sabe, y algunos que sin memoria tampoco, fue formado y fundado por este gobierno de progresistas para... Sí, este, se volvió a cortar, se ve que este marcha muy dorado. Sí, lo que pasa es que venimos, este, varias personas en una locomoción, digo, venimos de Colón, y, este, todos tenemos que volver al trabajo. Sí, bueno. En realidad, este, esto que tú estabas diciendo, este, es así, no es que, este, se le dé, como tú dices, el dinero a los vagos, como es el chico común de la gente, sino que muy por el contrario, todas las prestaciones que tienen, miren, tienen una contrapartida. En general, este, por ejemplo, las personas que reciben apoyo económico para mejorar sus emprendimientos, que son fuentes de ingresos de su familia, tienen, prestan un blando, pero lo tienen que pagar. Ah. Tienen además una parte, un porcentaje de ese dinero que se presta, que lo devuelven en apoyos a la comunidad y a instituciones públicas o privadas que están haciendo una labor social en la comunidad. Claro. Entonces, la persona que recibe el apoyo, está haciendo, también, una contrapartida que tiene que mejorar, bueno, su relacionamiento con el lugar donde vive. Claro. Eso es uno de los programas, ¿verdad? Después Uruguay trabaja donde las personas por un subsidio muy básico aportan a las instituciones públicas el mejoramiento de la calidad de las infraestructuras, el mejoramiento de los lugares donde concurren sus hijos o las propias personas van a sustituir de un servicio como son las policlínicas, las escuelas, los niños, en fin, diferentes oportunidades que se den su servicio para que las personas de Uruguay trabajan puedan tener un aprendizaje para mejorar sus herramientas de trabajo. En segundo lugar, mejorar esas estructuras que realmente se quedan impecables. Ahí en San Iri Matauco tuvimos dos millones del programa de Uruguay. Una de esas fue el programa que no sé si ustedes recuerdan, decoró nuestra remesa en la oficina de Correo, la escuela, la institución izquierda. De las demás estados de la localidad construyeron los salones de jardín donde hoy van los niños pequeños en un programa que se llamaba Aulas para Crecer. Y quizás la población se olvida y se olvida que ese jardín que tienen los niños en el predio de la escuela número 5 fue construido con las manos de las madres de los niños de aquella época. Ahí está, es bueno que se sepa, esa excusa. Está bueno que no se olviden esas cosas porque a nosotros nos parece que ese trabajo que las personas se brindan no lo hacen por el simple hecho de la remuneración que ya digo es muy básica sino que lo hacen porque tienen un compromiso con su comunidad que muchas veces no se reconoce. Exactamente. Hay otra cosa para la que quería preguntarte. Las distribuciones de los alimentos para los comedores municipales y eso también tiene que ver el MIDE pasa por ahí por el tema del MIDE o no? Porque hace poco un edil de Frente Amplista hizo algunas denuncias sobre algunas irregularidades supuestas en el comedor de Solí de Matadojo. Yo sé que el comedor te ha sido bastante polémico de su iniciación hace como 21 años pero creemos que ahora las cosas se van encaminando porque está bajo la tutela del MIDE si no estoy equivocado. Tú me aclarabas el concepto Pabla. Bueno, sí lo que tengo para decir es que en el año 2016 el Instituto Nacional de Alimentación INDA que estaba en la órbita del Ministerio de Trabajo se incorpora al Ministerio de Desarrollo Social. A partir de esa incorporación se han producido muchos cambios en la forma de que llegue el Instituto a la población que lo necesita. Hasta el momento que pasó en Pides como el INDA no tenía funcionarios para el resto del país sino que los funcionarios estaban centralizados en Montevideo la tarea de la distribución de alimentos y la recepción se hacía a través de las interdencias con toda con funcionarios municipales. A partir de que ingresa al Ministerio de Desarrollo Social que sí tiene ya instalado oficinas con funcionarios en todos los departamentos bueno ahí se empezaron a hacer una serie de cambios en el afán de beneficiar y de optimizar como dije al principio los recursos del Estado que son los recursos de todos pero que también lleguen a la población que tiene que llegar para que se puedan sostener digamos algunas prestaciones que no estaban correctamente brindadas digamos que se hizo una depuración porque los alimentos que proporcionaban a nivel nacional a veces se perdía mucho más por ejemplo en esta distribución de alimentos secos en los fletes que es lo que costaba la compra de los alimentos entonces ahí fue que la primera medida que se tomó fue la tarjetización es decir se dejó de entregar una canasta con alimentos secos y el monto de esa canasta pasó a una tarjeta como la que tiene desde 2008 que brindaba esos alimentos pero en realidad le daba el dinero para la compra de alimentos eso le brinda una mayor autonomía al usuario porque puede ir a un comercio solidario y comprar no solo alimentos secos en general era harina azúcar fideos sino que también pueden comprar alimentos frescos que todos sabemos que valor tienen las verduras y las frutas en la alimentación de un ser humano en la correcta alimentación ¿verdad? claro así que ya se dejaron de entregar desde hace más de un año las canastas de alimentos secos y se entregó en su lugar una tarjeta para las personas que estaban recibiendo la prestación las prestaciones se recibían para que se recibían aquellas personas que tenían enfermedades crónicas o riesgos no sesionarios entonces este a partir de otro cambio que empezó a suceder cuando estas cartitas se vencen se comienza a verificar la situación socioeconómica de las personas que recibían la complementación porque en realidad este el Estado tiene la obligación de apoyar digamos a las personas que no pueden hacerlo por sí mismas ¿verdad? en el tema alimentación pero no a aquellas que pueden que tienen recursos propios para hacerlo entonces ahí también había una gente de equidad este y comenzó a este reverse cada una de las situaciones ahora antes de renovar la tarjeta de enfermos crónicos se hace una visita en el hogar y se evalúa la situación socioeconómica por otro lado los comedores y las transferencias que se hacen y se hacían a las servicios a organizaciones de la sociedad civil también fueron revisadas en el sentido en el sentido de que se comprobó que la cantidad de usuarios por las cuales se hacían las transferencias estaban muy este digamos no eran la correcta que estaban este enfriados ahora exacto había más usuarios de lo que en la realidad que sustituaban las prestaciones pasó en todos lados esta revisión se hizo a nivel nacional con los supervisores de INDA las obsesionistas que en nuestro caso hay una obsesionista regional visitamos todas las los comedores y las organizaciones que recibían alimentación para comprobar si la transferencia era la correcta y ahí vimos que bueno si había más usuarios menos usuarios que los que figuraban en la transferencia también esta noticia que empezaron a salir con nosotros con los funcionarios MIDE evaluaron diferentes cuestiones cada vez que se llegaba se preguntaba la comida cuántos usuarios sabían el comedor dónde estaban guardados los alimentos si los alimentos estaban vencidos o no porque cuando un alimento se vence obviamente quizá no está apto para el consumo humano hay que tirarlo y en realidad daba mucho dolor ver que había vencida leche este paquete de leche en polvo que tiene una leche muy cara porque monaflore la hacía especialmente con hierro para el Mides y había que tirar así que en ese sentido también nosotros hicimos una un control que lo hicimos en todo el departamento junto con la supervisora Regina porque son la gente con experiencia en la alimentación especialmente las concesionistas así que bueno se hizo toda una revisión y ahí se detectaron algunos problemas que en realidad motivaron algunos cambios con con qué periodicidad más o menos el Mide visita a los diferentes comedores como el de Solís bueno nosotros a partir de esto de que pasó a Mides este de estar reorganizando también la tarea de estos funcionarios de INDA que están todos hemos dividido en realidad no tenemos funcionarios de INDA tampoco en las oficinas del Mides y los funcionarios colaboramos con esas supersticiones ¿verdad? ahí va se hace un estimativo periódico ¿verdad? cada unos meses se vuelve a visitar para ver las observaciones que se hicieron en las distintas instituciones que fueron tomadas en cuenta o no sobre todo en el hecho de que los alimentos no se venzan ¿verdad? porque este es un dinero que se pierde cuando hay que tirar alimentos porque están vencidos y bueno y revisar puntualmente la cantidad de usuarios los usuarios bajaron mucho porque obviamente el Uruguay de hace 30 años cuando Inda se creó o más no es el mismo de ahora y entonces bueno hay que ver cómo cómo va también desenvolviéndose la situación de cada persona ¿no? Claro otra pregunta para la que se dijo al pasar pero ¿desde qué fecha exactamente o desde qué año estos comedores están bajo la égida del Ministerio de Desarrollo Social? Nosotros el pasaje de Inda a Mides fue en el año 2016 alrededor de marzo de 2016 dos años más o menos se incorporó más o menos ahí está así que los errores que puedan haber habido en el año 2016 para acá se le podrían achacar por decirlo de cierta forma al Mides los que hubieron para atrás es por otro lado ¿verdad? Sí en realidad no digamos no queremos hablar de culpabilidades porque en verdad estamos como todos está bien y también quiero decir que ha habido un proceso en la incorporación a Mides como digo se ha transformado mucho la forma de llegar la alimentación a las personas y a quienes tiene que llegar esa alimentación ¿verdad? ahí han habido cambios por eso es que esos cambios no se hacen de un día para el otro hubo primero por ejemplo un tema que llevó varios meses cuando se incorporó al Mides que fue conseguir las bases de datos en las intendencias de todo el país para que nos pasaran los datos de las personas que recibían prestación y se pudiera cruzar con un programa informático que se elaboró ahora nuevo las dos bases de datos la de Mides y la de INDA cuando se cruzaron esos datos que demoró unos cuantos meses porque las intendencias a veces no tenían los datos concretos de esta zona tenían solo el nombre faltaba la cédula etcétera etcétera había personas que tenían dos tarjetas había otros que no tenían ninguna y ahí también llevó un tiempo bastante prudencial poder poner a punto para que no hubiera solapamientos de prestaciones entonces son procesos que realmente significaron un cambio importante y van a haber otros más porque INDA no es solamente el instituto que transfiere alimentos a las personas sino que además es el instituto rector en materia de alimentación y de nutrición entonces está comprobado porque se han hecho muchos estudios que hoy los problemas alimenticios de la población no pasan por la desnutrición sino que muchas veces pasan por lo contrario es decir por la obesidad y entonces se están haciendo estudios para ver qué tipo de alimentos conviene hacer llegar a la población ¿verdad? entonces de pronto hoy se están dando alimentos secos a organizaciones que proporcionan almuerzo y en lugar de mandarles harina o arroz o videos lo importante es que puedan comprar frutas y verduras por ejemplo para cambiar los hábitos alimentarios también que tenemos los uruguayos y que tantos problemas de salud nos están ocasionando claro sí 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 está buenísimo eso y no se sabe muy bueno y no se sabe mucho los tiempos han cambiado y también se han cambiado las transferencias del estado y los hábitos de los uruguayos de los uruguayos de los uruguayos nosotros que somos mejor consumimos alimentos frescos que los alimentos envasados y secos es que la compra de estos alimentos frescos de acuerdo a la ley que ya está vigente de compras del estado se puede hacer a los pequeños productores de las localidades ¿verdad? tanto frutas como verduras se pueden comprar directamente a los pequeños productores de la zona no hay que llevarlos desde el arcado modelo ni tampoco pagar los fletes extraordinarios que se pagan a veces sino que si hay ahí en la zona un pequeño productor dentro de los cambios que va a ser linda va a ser transferir el dinero para que se compren los productos más saludables en la zona está buenísimo excelente es muy bueno sí la verdad nosotros estamos trabajando en esto todavía nuestro departamento no está pronto para realizar ese cambio el plan piloto se comenzó a hacer en salto en salto ya desde hace más de un año se pinda lo que manda para los comedores y para las organizaciones sociales es el dinero para que se compren estos alimentos frescos y está funcionando muy bien pero es un departamento que tiene mucha producción cortícola y crutícola entonces para el consumo de de los ciudadanos que necesitan de esas prestaciones se abastecen bien estamos esperando en nuestro departamento que este haya más formalización de las pequeñas este emprendimientos rurales cortícolas o crutícolas o este o bueno que produzca huevos carnes etcétera este para poder dar ese salto nosotros también sí está bueno que cada empresa pequeña empresa que le venda al estado este tenga su boleta verdad tiene que formalizarse y es en realidad ahora muy sencillo formalizarse hay formas de que una pequeña empresa o un pequeño emprendimiento pueda venderle al estado con un pequeño aporte sensual tanto a BPS y DGI nosotros tenemos el bono tributo social al cual están adheridos muchos pequeños emprendedores cada vez más y eso le permite emitir boletas y contratar no solo con el estado pero también con otras personas ¿verdad? claro está muy bueno es muy bueno sí por eso también cuando vamos a las localidades allá salimos todos los meses este mañana vamos dicho sea de paso digo porque este a veces la gente no se entera nosotros tenemos una página de Facebook este Mides la Valleja tenemos también este una comunicación con todos los medios de las localidades pero claro a veces no se escucha la radio justo ese día o no se ve la televisión justo ese día en fin este mañana vamos para ahí en las horas de la tarde de 13.30 a 15.30 se va a atender en la policlínica y después las compañeras este van a hacer diferentes visitas entrevistas a familias que lo han solicitado por alguna demanda especial pero en esto quería decir que una de las de los programas que nosotros tenemos que se pueden solicitar es este monotributo social que es para la formalización de las personas que están trabajando cuenta propia para decirlo en términos más claros claro claro este bueno mirá este este programa y este espacio y esta radio también estoy autorizado a decirlo que pertenece a tu alumno Iván está la orden para para difundir todo eso que que sea de de interés para la gente ¿verdad? exactamente muchas cosas de interés vos cuando quieras necesitaríamos 10 programas para te podías conectar con Iván o conmigo que resaltamos las cosas con el tiempo como no sale todos los días este programa sale todos los días la radio sí funciona todos los días claro podemos darle difusión a estas cosas que son las que realmente importan y sobre todo cuando en este caso que se beneficia a la gente de contexto más crítico más más jodido pero ahora también no solamente a la gente de contexto más crítico sino también que hay programas que sirven a toda la población porque cuando ahí estábamos hablando del monotributo social y del apoyo a pequeños emprendimientos y quiero decir que hace pocos días hubo ahí en el municipio una charla que llevaron adelante los técnicos del MIDE para asesorar a la gente sobre en qué consiste en estos programas y para quienes están dirigidos que tuvo mucho éxito según me transmitieron los compañeros yo no pude ir pero fuimos convocados por la alcaldesa para dar esta charla informativa y ya de ahí no más ya se formalizaron dos o tres emprendimientos que dos o tres emprendedores que había en la charla o sea que fue así al toque como dicen los jóvenes hace muy pocos días se hizo esto y bueno y siempre los equipos técnicos están dispuestos a concurrir a donde sea para informar y para cada uno en el programa en su materia ahora por ejemplo ya a principios del mes que viene vamos a ir a tener también una charla informativa sobre otro programa que se está desarrollando en el último MEDIR 3 que se llama Canasta de Servicios por el cual las familias que están en el plan de equidad han recibido apoyo en un programa que es muy importante porque como lo dice el subtítulo Canasta de Servicios incorpora servicios a menor precio para las familias que están en situación más crítica y como en MEDIR este 3 por suerte pudieron ingresar familias que estaban en condiciones habitacionales bien complicadas en este último ahí también al tener a varias familias reunidas se decidió aplicar el que habrá o sea que el mes que viene vamos a estar por ahí explicando a la población a las instituciones públicas del lugar a todos que se quiera acercar para explicar en qué consiste este programa que se está desarrollando en la localidad de Solís de Mataó como nosotros trabajamos siempre con muy bajo perfil a veces pecamos de que no comunicamos suficientemente pero en realidad lo que se reza son los derechos de las personas el mejoramiento de la calidad de vida y bueno en este sentido todo el mundo esté tranquilo que estamos trabajando pero a veces le conviene trancar fuerte cuando se están logrando cosas trancar fuerte y hacer conocer estas cosas porque si no los que no piensan en nada los que no brindan ni idea los que están solo para criticar se hacen dueños de los de los de los de los de los medios de prensa diciendo mentiras diciendo cualquier volante y no y tenemos que difundir estas cosas tenemos que trancar fuerte en algunos momentos este nosotros otra cosa nosotros siempre decimos acá en la radio con mi compañero que cuando se tratan de hacer cosas que benefician a la comunidad sobre todo a los a los menos pudientes este no hay que mirar la camiseta de la gente y acá vos sabés que en la valleja y en Solís en Mataujo especialmente se mira mucho la camiseta el color de la camiseta y yo creo que para hacer cosas como dijiste vos ese ejemplo de la madre de la escuela del jardín ahí no nadie se le pidió la camiseta tenía verdad si hay que levantar poner un labrillo lo mismo que las viviendas de 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 acá de 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 no se le no se le pregunta que color tiene que camiseta va a llevar puesta se le da la oportunidad se le da el terreno se hace por ayuda mutua se va a levantar pared se va a poner un ladrillo y a nadie se le pregunta qué color de camiseta tiene digo y eso es lo que tiene que prevalecer por sobre todas las cosas pero esto hay un plan electoral y con gente que está muy afligida por asumir el gobierno a veces a veces se divirtúan las cosas y nosotros siempre estamos machacando esto y me alegro de coincidir contigo en esto porque si y además me alegro que has traído estos planes verdad tanto de vivienda como otras cuestiones que se hacen desde el estado porque es muy común ver en las redes a que vos las trajiste decir que el gobierno nos roba con los impuestos y a dónde va y a dónde no sé qué y he visto gente que ha recibido una vivienda de Medir decir esto entonces a veces me pregunto y las personas no razonan que Medir es un plan de vivienda muy subsidiado y que ahí van los impuestos de los uruguayos claro y cuando van ahí están bien encaminados indudablemente por eso digo que a veces hay que tener razón en eso de que hay que unir la realidad con lo concreto digamos seguro y entonces lo concreto es que nuestros impuestos van a los planes de vivienda que son para las poblaciones que están digamos con menos con más dificultades para poder hacer de una vivienda digna y ahí van los impuestos nuestros y yo estoy muy contenta que mis impuestos que pago lo que corresponde a todos los uruguayos vayan para ahí pero obviamente pero justamente a veces uno ve en las redes cosas que donde la gente critica por criticar la realidad seguro que si que bueno para estos planes como como los planes del MIDE como los planes de viviendas y todas estas cosas y no para financiar de repente Luna como si financió en una época le daba pérdidas brutales al país hasta que hubo que dejar de volar yo creo que con muy buen criterio este se sí porque lo hacemos como una empresa del Estado porque tenga una etiqueta uruguaya si está dándole pérdidas a todos los habitantes de este país claro y tantas otras cosas ¿no? es así así que está está buenísimo has aclarado una cantidad de cosas bueno yo estoy a las órdenes y ya te digo siempre estamos trabajando en Solís este no solamente cuando vamos una vez al mes a la atención descentralizada sino que también tenemos otros programas en marcha que que está bueno que se conozcan y que además articulamos como tú muy bien decís con otras instituciones que no tienen por por qué ser del mismo pelo que nuestro gobierno este que estamos dispuestos a hacerlo sin ningún tipo de miramiento digamos si a luchar la de codo con codo exacto Perla estamos atrasados en los avisos pasamos una tarjeta y después te llamamos de vuelta para cerrar el bueno como no ¿te parece? dale dale bueno bueno seguimos con opinando un periodístico diferente en esta tarde entre primaveral e invernal medio medio ahí la cosa este nuestro contacto con con la maestra Perla Morandí que viene en viaje desde Colón para Minas viene en en la camioneta con con varios compañeros más del Mides que andan trabajando por allá por eso a veces se ha entrecortado un poco pero nos ha aportado cosas muy buenas pero gente que nos estén escuchando que graben lo que está diciendo la maestra porque realmente es así es una persona que le está cantando la justa y que no hace mucha laraca con lo lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social en La Valleja pero que haciendo un gran trabajo bueno este bueno hola Perla acá estamos para el cierre vamos a decirle a alguna persona que tenga alguna consulta que llame por whatsapp a la radio o algún mensaje de texto y teletransmitir porque por directo no se puede porque estás ocupando la línea tú bueno y además que mañana estamos allí bueno por cualquier consulta particular que haya verdad bueno o sea pueden ir a la policía en ese horario que van a ver las asistentes sociales me dijiste aquí en su frente 30 ahí están las asistentes sociales que van a hacer la atención al público y a resolver bueno todo lo que tenga que ver con con prestaciones o familias que necesiten una ayuda dale bueno ya están enterándose la gente entonces espero que esto se difunda se comente para después nadie se sienta excluido de este trabajo maravilloso que hace el Mides en La Valleja y a nivel nacional también y es lo que nos corresponde en todos lados en todo el país se trabaja igual el Mides sin hacer mucho ruido pero trabajando cuerpo a cuerpo con las personas estábamos diciendo que que este la el tema de bueno me bloqueé ahora este todas las aclaraciones que hemos hecho que queda bueno y que la gente lo memorice porque por ahí mañana terminan tirando algún bolazo de vuelta por algún lado y uno entra a calentarse ¿verdad? vos no dijiste con otras palabras pero te soliviantan cuando se dicen las cosas que no son verdad exacto y cuando y como dijiste vos cuando se tratan de hacer cosas juntos sin mirar el color de la camiseta la alcaldesa hace que comparte esas cosas también porque muchas veces lo hemos hablado por eso que pertenece al partido nacional y trabajamos muy bien con con la alcaldesa que también fue mi ex alumna también y así tu formate gente muy bien vos además formate gente muy bien muy inteligente la verdad que sí ¿sabes que transmitiste tu inteligencia y tu habilidad transmitiste mucho? no ya eran innatos ambos alumnos míos ya tenían todas las habilidades y les doy brisantemente a todos seguro vos sabés que no estoy muy acostumbrado a esto de la vida telefónica para hacer notas ¿no? claro me tranco un poco pero una próxima oportunidad te vamos a tener en vivo vamos a ver sí, sí cómo no nosotros vamos siempre en la primera o segunda semana del mes los primeros días claro sí, sí ahora vamos mañana y en general así los primeros diez días son para Solí de Mataujo así que en la próxima coordinamos vamos un miércoles que ustedes tienen el programa y ya podemos extendernos más o bueno ahora te quería invitar a que hagas un raconto un mensaje final para nuestros oyentes y algo que quieras transmitir además de que lo que ya hemos transmitido a la población ¿verdad? sobre todo a la de Solís y de otros lugares también nos escuchan a través de internet o de YouTube a partir de mañana que también llegamos a la población bueno el mensaje es este que nosotros estamos siempre abiertos a trabajar con las personas que tengan dificultades ya sean dificultades que podamos resolver nosotros con las prestaciones que ya mencioné que son las únicas que tenemos pero a veces no llegan a quien debe llegar bueno siempre estamos abiertos a recibir inquietudes hemos recibido de los vecinos también muchas veces solicitudes de personas que están en situación de extrema pobreza y que bueno no saben cómo llegar a hacer los trámites tenemos muchos programas que están relacionados con mejorar la calidad de vida de las personas como son los del programa nacional de la discapacidad donde se proporcionan ayudas técnicas gratuitas de todo tipo para quien las necesita desde prótesis de miembros inferiores por decir de las máscaras hasta lentes o sillas de rueda camas articuladas colchones antiéscaras pañales para todas las personas que no pueden solventar esos gastos y el ministerio tiene este programa que llega directamente a los hogares se les entrega en la puerta de la casa no son los problemas más conocidos pero a veces por suerte hemos erradicado el tema de las colectas ustedes no sé si recordarán pero hasta hace unos años se vivía pidiendo dinero a la población para comprar determinadas ayudas técnicas a personas con discapacidad bueno nosotros hemos hecho una campaña permanente para decir que si una persona no puede comprarse su ayuda técnica por sus condiciones socioeconómicas necesita para mejorar su calidad de vida no tienen por qué hacer colecta se solicitan al Banco Nacional de Discapacidad y con los requisitos correspondientes llega a la puerta de la casa de esa persona por suerte ahora ya no veo más colectas porque en realidad pudiendo el Estado que es su obligación proporcionar estas cuestiones en forma gratuita no hay necesidad de seguir sacando dinero a la gente así que hay también para tenerlo en cuenta si una persona no puede comprarse su ayuda técnica que es la que le va a ayudar a mejorar su calidad de vida el Mides y con el trámite correspondiente lo puede hacer donde se solicita cuando vamos a hacer la atención descentralizada que es todos los meses a cada localidad impecable bueno te quería hacer una pregunta ahora que es una cosa muy de actualidad es la última decisión del Presidente de la República en la sanción impuesta al Comandante Jefe del Ejército General Guido Manini Ríos recién lo estuvimos comentando al principio del programa acá antes comentamos contigo pero quería saber tu opinión al respecto bueno en realidad este en primer lugar que es completamente constitucional el jefe de digamos el comandante del ejército es el presidente de la república claro y este es quien está habilitado para proponer las sanciones que piense que ameritan determinadas actitudes verdad de sus de los personas que están subalternas o sea que por ese lado totalmente de acuerdo con que si había habido infracciones por parte del comandante en jefe bueno correspondía que el presidente tomara su recaudo no y por otro lado sobre el tema en cuestión que es la reforma de la caja militar ya te lo expresé al principio está el gobierno nosotros las personas los ciudadanos estamos perdiendo mucho más dinero que lo que se le asigna al ministerio de desarrollo social para todos estos planes y prestaciones que estamos llevando adelante en todo el país o sea que corresponde hacer esa reforma o no hay una situación de equidad verdad que este que bueno que no no amerita discusión por supuesto no yo yo había hecho el comentario al respeto pero quería saber conocer tu opinión pienso totalmente igual que vos la constitución de la república no permite a los militares hablar de política públicamente y solamente que tienen derecho al voto y gracias nada más así que la sanción fue muy bien muy bien impuesta porque hay gente con mucha ignorancia quizás este que parece que es inconstitucional este castigar a un subalterno que como dijiste vos el presidente de la república es el general es el comandante en jefe de todas las las fuerzas armadas y sancionar un subalterno parece que que fuera que fuera malo como si vos que si vos sancionaras una una muchacha que hace la limpieza en el medio ¿verdad? si si como todo claro el orden de jerarquías este se impone y eso si y más en ese en esa área donde justamente este el orden jerárquico tiene este uno un digamos que una preponderancia fundamental claro nadie puede desobedecer claro que si verdad así que este bueno eso creo que estamos todos de acuerdo en eso no pero parece que hay gente que no pero esa gente tendrá que dar una vuelta a que darle que es así exacto tendrá que revisar la constitución de la república leer lo que dice claro y ahí vas a ver porque es correcto claro que si bueno quería disculparme un poco porque fui medio brujo cuando la entrada cuando empezamos empezamos la nota no no te preocupes no lo que ya te había presentado anteriormente ah claro claro era que eras docente que ha sido maestro que había formado este muchas generaciones de alumnos ya lo había lo había manifestado todo eso que desde el inicio del NIDES en Mina había sido la directora hasta ahora y seguí siendo y por muchos años más por eso te empezamos medio brujamente la nota hoy no yo también pido disculpas porque en realidad tampoco fue la forma más correcta de una entrevista telefónica y además en viaje no no pero se volvió un par de veces al principio pero después ahora está saliendo perfecto muy bien y creo que la audiencia le ha llegado bien también siempre a las órdenes bueno agradecerte mucho Perla el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros queríamos tenerte lo antes posible para hacerte todas estas consultas para que declararas una cantidad de cosas que a veces no le quedan tan claras a la gente o hay que dar la redundancia claro agradecerte muchísimo y bueno nos estamos viendo en cualquier momento nos estamos viendo en cualquier momento y si es por la radio una versión de oportunidad con más razón bueno muy agradecida yo bueno un saludo grande a todos los habitantes de Solís de Mataojo y muchos de ellos ya son conocidos si claro que si como no bueno un abrazo grande Perla y gracias por estar con nosotros bueno igualmente a la Sol chao un saludo grande un saludo grande un saludo grande bueno hemos despedido a nuestra amiga Perla Morandí muy conocida desde luego en Solís trabajó años como docente además ya lleva la friolera de 13 años al frente de de que se fundara verdad el Mides como directora en La Valleja ha venido haciendo un trabajo como ella dice silencioso pero muy útil creo que quedó dejó en claro varias cosas una que esto no es para mantener a los vagos sino que es para ayudar a la gente que está en situación difícil y y darles oportunidades de que se reinserten digamos en la sociedad que formen pequeñas empresas como ella lo dijo y se integren al quehacer verdad el nacional además reciben ayuda sobre todo los niños la gente con discapacidades motrices la gente que tiene problemas de visión otras épocas como bien lo decía Perla había que salir a hacer una una coleta salir a pedir ahí para solucionar el tema gente carenciada ahora este conectarse con el Mides y y el esfuerzo ya lo hace el Mides y y el aporte económico también lo hace el Estado que para eso está siempre lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo y que y trayendo a gente como Perla y como tantos otros técnicos en la materia vemos que nuestra predica está en lo cierto y por eso reafirmamos el concepto a veces cuando hacemos la la audición solos este con Iván acá mano a mano este la gente la gente puede subestimarnos cuando estamos dando una opinión pero por eso hay que cotejar con las opiniones de gente valiosa cualquiera sea su color político este que aporte su enorme grano de arena que no es un granito es un enorme grano de arena en el en el bienestar de la gente y que el estado tiene que eh abogar por los derechos de sus ciudadanos eh me parece y me reitero Iván que estamos en el buen camino usted no se me achique nunca que estamos en el buen camino y estas cosas a la corta o la larga van a dar sus frutos eh esta es una radio que trabaja en forma artesanal eh con mucho sacrificio se investigan las noticias se trae a la gente que piensa como nosotros a los que piensan diferente también los traemos siempre que puedan aportar algo a la comunidad y en este caso de la señora Perla este tenemos un ejemplo y vamos a seguir eh arrimando este en lo posible a personas este que nos siguen aportando cosas para el crecimiento crecimiento personal y crecimiento de la zona de nuestra zona de nuestro pueblo de nuestra Villa Solís esa es la misión que no hemos que no hemos fijado la meta que nos hemos fijado y y no vamos a acejar de la misma solo que que el barbudo nos nos impida o la salud nos juegue una mala pasada pero mientras tengamos fuerza y la cabeza viva para armar estos programas eh este opinando que el cual nos sentimos muy orgullosos los dos de llevarlo adelante este la lucha va a continuar y no vamos a bajar los brazos ya nos vamos a ir despidiendo vamos a reiterar por las dudas creo que es medio reciente esto que se ha ido de la vida un tremendo comunicador como el flaco Omar Gutiérrez Maragato él que llenó un espacio tremendo por más de 40 años de la radio telefonía y la televisión uruguaya eh que haya paz en la tumba del flaco terrible tipazo a quien tuvimos la dicha de conocer y de tratar y compartir muy gratos momentos con el flaco Omar vamos como siempre a a decir algunas frases de las que tenemos siempre esas sí las tenemos escritas porque algunas nos acordamos de memoria pero otras a veces se nos escapan una de ellas me pertenece a mí esta es de mi ingenio personal que dice solo quienes tienen capacidad de sufrir tienen capacidad de amar y y otra que pertenece a Harry Van der Velde dice la imaginación es la luz del mundo y por acá tenemos otra que viene muy a a tono con los para los políticos unos audos políticos y algunos audos personajes sin ser políticos que dice lo siguiente el poder solo se sube a la cabeza cuando encuentra un cerebro así de lo contrario no diría yo así que nos vamos otro miércoles más como siempre decimos si el Barba no dispone de otra cosa probablemente el miércoles nos tengan este en su hogar de vuelta si nos abren la ventanita que es el receptor de radio para compartir comentarios noticias y alguna nota importante con con alguien que esté que nos pueda enseñar y nos ayude a crecer muchas gracias amigos hasta el miércoles que viene gracias Luis gracias a la audiencia nos volvemos a encontrar en el próximo programa que pasen bien chau chau chau